Hoy hace un día maravilloso y os quiero enseñar el nuevo juego del verano, Flota Racket. Flota Racket es un juego muy divertido que te va a ayudar a mejorar la precisión y la velocidad de los movimientos. También va a multiplicar tu agilidad y tu reflejo. Además vas a fortalecer todo tu cuerpo haciendo un ejercicio la mar de divertido. ¡Miren! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!